¡Suscríbete al canal! ...de solicitudes que van a ser a partir del 22 de febrero por vía telemática. Nuevas ayudas de concesión directa que gestiona Turisme Comunitar Valenciana y que forman parte de todo un presupuesto que complementan al Plan Resistir y por lo tanto son compatibles con otras subvenciones que se puedan recibir. Escuchamos al secretario autonómico de Turismo, Frances Colomio. ¡Suscríbete al canal!